Prensa Animal tiene unos invitados bien bien especiales, están nuestros amigos de Inadaptados Pet, desde la ciudad de Monterrey, la ciudad regia tiene grandes propuestas, siempre con el impulso de empresarios, jóvenes, con gente comprometida también con los animales, pero también con mucho ingenio. Está con nosotros nuestros amigos José Estrada y Roberto Vázquez. Hola, ¿cómo están? Hola, muy bien, gracias, buenas tardes, gracias por la entrevista. Pues amigos, ellos tienen una propuesta única, nos van a hablar sobre su propuesta que se llama Inadaptados Pet. Hola, está José Estrada y está Roberto Vázquez, cuéntenos un poco, ¿quién nos quiere contar de inicio qué es Inadaptados y por qué y qué hace? Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, gracias por la oportunidad de presentar un poco de aquí los productos Inadaptados Pet surge ahí de la idea de hacer una integración de mobiliario, pero con la mascota. Tratar de lograr esta fusión que no se ha logrado, ya que siempre tenemos como que la idea de comprar algún elemento para nuestras mascotas y después un elemento para nuestros casos y tratar de adecuarlos. En este caso, en nuestro afán de reconocimiento, yo como arquitecto, pues hoy como diseñador industrial, buscamos el modo de lograr esta integración, que no necesitamos que algo sea ajeno y mucho menos con las mascotas, que se han vuelto una parte muy importante a través del tiempo en nuestra historia. Entonces, Inadaptados surge con esta intención de lograr una integración total de muebles, pero que tenga la posibilidad de también ser parte de la vida de nuestros mascotas. Ustedes son, ustedes ingeniaron los muebles, se mandan a hacer de manera única y también adaptados, ¿no? De alguna u otra manera para la gente que los requiere. ¿Por qué combinar el mueble del gato con el mueble del humano? ¿Cómo surge esta idea? Bueno, principalmente surge con la idea de tratar de generar espacios de armonía entre el ser humano y las mascotas, llámense perro, gato, que son las mascotas más comunes del hogar. Y digamos que en nuestra búsqueda de cómo poder hacer un espacio, digamos que sea visualmente atractivo, que les guste, digamos que ambas especies, entre el ser humano y cualquier mascota, perro, gato, la idea surge, el por qué no, como decía mi compañero, por qué no adaptar esas dos ideas, ¿no? Como mencionaba mi compañero Roberto, es no nada más comprar la mascota o comprar el mueble para gatito o comprar el rascador, que por ahí nos han dicho algunos de nuestros clientes que no hay mucho mercado o no hay diseños interesantes en el mercado, pues es tratar de adaptar eso, ¿no? Que si tú vas a comprar a lo mejor un mueble que sea integral, que sea para tu mascota y para ti, ¿verdad? De esta manera ustedes son gente que emprende allá en Monterrey con inadaptados TED, pero también ustedes crearon, hay una gran variedad de muebles, por ejemplo, ¿cuáles nos podrían mostrar que digan, ah mira, este funciona de tal manera? A ver, vamos a ver algunos de los productos. Mira, aquí en la parte de atrás, son de los últimos muebles que hemos desarrollado un poquito más ya hacia este concepto de manejar el mobiliario con integración de TED, aparte de los independientes, ¿no? Como puede ser una casita, como puede ser un juguete, y este realmente es un mobiliario para televisión, en la cual tú lo cuelgas en la pared, tienes tu televisión y tiene ingresos laterales para que el gatito pueda interactuar y se pueda quedar. Y la parte de arriba es totalmente funcional para que podamos colocar todo este sistema de, los sistemas de audio que necesitemos, de internet, de cable. Es decir, estamos tratando de hacer la integración en que el mueble o la inversión que tú puedas hacer no tenga que ser doble, ¿no? Que también luzca en tu casa, que la puedas utilizar totalmente, pero que si el gatito anda por ahí jugando o el perrito pueda también integrarse, en este caso es para gatos. Bueno, entendemos que ya la mayoría de las familias, las mascotas vienen adentro, entonces ya no es como que están obligados a no ser parte del mobiliario, se vuelven junto con nosotros parte del hogar, entonces es lo que buscamos. Por acá tenemos, aquí por ejemplo, algo un poco más sencillo como un juguete didáctico para los gatitos, pues es un rascador, en el cual el objetivo pues es que el gatito esté entretenido y que digamos que no maltrate lo que viene siendo las paredes o los muebles que por ahí nuestros clientes no dicen, no, es que mi gatito quiere un espacio o un juguetito, se podría decir, para que se distraiga y no esté maltratando el mobiliario. Aquí por ejemplo es una silueta de un gatito de color negro y lo que es una bolita con textura para que el gatito esté ahí rascando. Y el objetivo de este color es que estamos, digamos, colaboramos con nuestras decisiones sin fin de lucro, como por ejemplo los proyectos salvavidas, que ellos traen como una temática de que adopten más gatitos y perritos de color negro, porque por ahí hay una tendencia donde las personas no contratan el servicio de lo que vienen siendo las mascotas. Y por ejemplo, aquí podemos observar cómo el gatito puede interactuar con este móvil. Esto es un escritorio, como lo pueden ver en las redes sociales, un poquito mejor, en el cual es totalmente funcional. Tenemos un acceso para guardar documentación y todo. Y en la parte de abajo tenemos el acceso, nos separamos aquí un poquito para poder rogar, esta es la plantilla de la parte de abajo, donde nuestro perrito, o diría sea gatito, pueda integrar y estar tranquilo. Como en este caso, si estamos dando una entrevista o se está haciendo una clase o estamos como parte del trabajo. Todo lo podemos hacer a medida en base a las necesidades. Nosotros mismos somos los diseñadores y productores de todo lo que, de la gama que estamos desarrollando. Lo que permite también que podamos adecuar los espacios, no solo en nuestra percepción, sino también en las necesidades de cada usuario y cada usuario. La gente que llega y dice, oye, yo quiero un mueble, pero de tales características. Ustedes realizan, ¿cómo tratan al cliente? ¿Cómo le dicen? Mira, ¿cómo lo estudian y cómo le hablan sobre su producto que él requiere? ¿Lo hacen también, como digamos, a la medida? Sí, basado en nuestras previas actividades, arquitectos y diseñadores, seguimos un patrón muy común, ¿no? El hecho de que el cliente, primero nos da su lista de deseos, así le llamamos, en el cual nos especifica las necesidades que tiene él, su casa, el espacio donde piensa poner un mueble y el uso que se le va a dar. Y a su vez, la integración que quiere lograr con su mascota. Entonces, basado en esto, nosotros podemos lograr un desarrollo de diseño basado en las especificaciones que nos da. La ventaja de este proceso es que, por ejemplo, los materiales que usamos pueden ir variando, ¿no? A lo mejor yo ya tengo un mueble de nogal, y nosotros un problema, podemos generar el mueble en el mismo material o el mismo color, haciendo una integración total para que tú no sientas que estar ajeno. Buscamos mucho que, como clientes, tengan la posibilidad de sentir que tú eres parte del proyecto, que no llegas a una tienda y te estoy vendiendo lo que yo quiero. Tú eres capaz de ser parte del proyecto y desarrollarlo de modo que mejor les convenga, ¿no? Que al final, a veces obligamos a los muebles a ser parte de nuestra historia, cuando nuestra historia sería ser parte junto a los muebles. Una pregunta. Inadaptados pareciera lo contrario a los muebles adaptados, ¿verdad? ¿Cuál es la historia del nombre y la historia de cómo surgen estos muebles? Claro, bueno, digamos que es una historia que comienza hace como casi dos años ya, en el cual mi compañero Roberto y yo entramos en una maestría en la Universidad de Otro de Nuevo León, en la Facultad de Arquitectura. Nuestra maestría es en ciencias, y pues al final del día es para, digamos, que desarrollar investigación. Y, pues, por ahí nos empezamos a conocer, pasamos a practicar. Hicimos un grupo de WhatsApp por ahí con algún otro compañero. Y, pues, digamos que sentíamos que mi compañero y yo pues no encajábamos mucho con el grupo en el cual nos había tocado. Todo esto de manera presencial antes del COVID, antes de la pandemia, todo esto. Y por ahí, pues, hicimos un grupo de WhatsApp y yo jugando a los buses inadaptados porque eran ustedes, porque no, como que no quedábamos con el grupo. Lo hicimos más que nada con Roma y pasó el tiempo y nos empezamos a practicar y, ¿sabes qué? Pues, yo tenemos la idea de querer fabricar algún tipo de producto para satisfacer, digamos, mucho que a lo mejor todavía no se ha explotado al 100%. Y, digamos, que a prueba, a la serie de errores sobre esto, empezamos a desarrollar el producto. Y, por ahí, mi compañero, ya que ya estábamos un conjunto, pues, él tiene un hijo y, casualmente, empezó, se le ocurrió la idea de hacer una casita para perros. ¿Sí? Porque por ahí le habían regalado un perrito, un cachorrito. Y dijo, no, pues, es que ahí tengo la máquina, pues, vamos a empezar a trabajar. Vamos a idear a ver qué nos ocurre. Y, pues, él me mostró la casita y se me hizo algo muy bonito. Y, crey, esto en el mercado no existe. Y, a partir de ahí, digamos, que empezamos a desarrollar, empezamos a desarrollar el mercado, en el cual, obviamente, sí existen productos para mascotas, pero creemos que todavía no están integrados en el punto de vista. Vuelvo a reiterar, ¿no? El ejemplo que hizo mi compañero Roberto no es solamente llamar la casita de perros, sino es un mueble multifuncional en donde los especies, si puede decir, el ser humano y, digamos, un perrito y un gatito, pues, puedan convivir en armonía. Y, digamos, que a grandes rasgos, digamos, que esa fue la idea con la cual empezamos esta historia. Y el nombre, pues, por ahí de inaptado, pues, lo marcamos como nuestro, digamos, que nuestro pedido personal. Y, obviamente, el inaptado hacia las mascotas. Entonces, ahí ya después retomamos un poquito la idea del mismo nombre, de cómo adaptarlo a la marca. Y, pues, es la realidad, ¿no? A veces, aunque creemos mucho, nuestros mascotas, no pueden adaptarse porque todo lo vivimos en base a los humanos. Es nuestra casa, es nuestro hogar, son nuestro funcionamiento como seres y procesos. Entonces, aquí, que el inaptado se vuelva parte de la vida, ¿no? Entonces, por ahí ya después, entre jugando y no, dejamos la palabra in-adaptado, ¿no? Como que hacer esa nueva palabra, hacer más versátil el proyecto y decir, estamos invitando a aquello que no cabía, como nosotros jugando en la maestría, que, digo, les vamos a tratar a los compañeros, pero hoy sea parte del hogar, ¿no? Y, en este caso, que el mueble, antes de ser inaptado, tener un juguete para gato, puede ser adaptado a tus necesidades y, pues, se pueda disfrutar, ¿no? Amigos, nos pueden dar, en este espacio ahorita, sus redes sociales, la gente en Monterrey o en otros lados que quiera contactar con ustedes, ¿cómo lo puede contactar? ¿Cómo puede contratar sus servicios también? Claro que sí, tenemos nuestro Instagram, que es inaptadosped, así como nos escuchamos, el Facebook, inaptadosped, también tenemos un TikTok, que también es inaptadosped, y página está ahorita en construcción, por ahí nos pueden contactar con nuestras redes sociales, y, pues, también por ahí, digo, nos encontramos en Monterrey, Nuevo León, así como, para que ustedes sepan, hacemos envíos nacionales, por ahí próximamente ya vamos a estar entrando a una tienda física en lo que es la Ciudad de México, ahí en la Condesa, yo creo que en octubre, yo creo que más tarde ya vamos a estar teniendo ahí un show donde puedan ver los productos ya más físicos, y, pues, pueden llevarlo a casa. La gestión es que hemos estado colaborando con, en este caso, con esta tienda, se llama Meos, y la parte es lograr ese, acercar más el producto a todos lados, ¿no? Con los beneficios que tiene, ya tener productos en sitio, los tiempos de entrega, los gastos de la logística, que siempre es un problema para los emprendedores, pero nos pueden contactar ahí por, por las redes, y ahí nos, así que empieza el primer diálogo, cruzamos teléfonos, y la atención, por lo regular podemos hacerla directa a nosotros, ¿no? Para entender específicamente la necesidad de esa venta. Ok, oigan, y, este, en este caso, vemos que ahí hay otros productos, ¿nos podrían mostrar otros que tengan ahí? Claro, mira, por ejemplo, tenemos este, inmobiliario. Ah, mira, chulada. Este también le llamamos moducat, este básicamente lo puedes encontrar dentro de tu pared, son módulos donde tú puedes poner libros, revistas, por ejemplo, por ahí podemos poner agolitos, y el gatito va a entrar por esta área y puede estar interactuando. No sé por ahí está el clip, ¿no? Que el gatito siempre está tirando agolitos, que tira las cosas, pues aquí, de repente, ya los puedes integrar y esto como, se llama moducat, lo vendemos por módulos, ¿ok? Y también tenemos esta parte que es un tipi de gatito, donde se alcanza a apreciar un poquito. Este tipi, digamos, que es personalizado, le pusimos el nombre de una mascota que se llama Fígaro, lo pusimos por la, tiene la entrada lateral y el gatito, pues puede estar ahí descansando sin ningún problema. Y esto también se puede generar para perro y para gato, o sea, este, pues nos lo pidió un cliente, su gatito se llama Fígaro, y pues por aquí puede trabajar y puede entrar. Y tenemos, por ejemplo, aquí la catball que está enorme, esto es más que nada como propaganda, pero básicamente es esto, es esto, es como un diseño diferente al que les habíamos mostrado, que es como de color negro y este es un rascador de color, pues de color, eh, colapia se puede decir, un color en madera, eh, y tenemos, eh, por ejemplo, el Office Card y el Office Dog que es básicamente para que la gente pueda trabajar en su home office y el gatito y el ser humano con el digo que puedan estar interactuando sin ningún problema. Ah, muy bien, ahí vemos que son productos altamente diseñados para juego del gato, pero también para la convivencia, como esas bolitas en donde el gato puede estar rasque, 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 y le salva el mueble al, 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 la, la intención es también que sean parte de un distractor común de las mascotas, ¿no? De que, eh, al tener un espacio que ya no muerda o se suba rascando el sillón, ¿no? Que sienta que tiene un lugar y con la costumbre y también con la parte de nuestro apoyo como, como dueños de las mascotas, pues que los podamos guiar a que ahora ya tienes un espacio, ahora ya tienes un juguete, ¿no? Deja las cortinas, deja el sitio. A veces no los convence, son tremendos los gatos. Pero con esto damos un, un, un pie más, ¿no? O sea, la posibilidad de, de poder lograrlo. Sí, es una, es una manera de, de jugar con tu gato, pero también mantener, este, tus muebles, este, este, casi cada, cada uno en su lugar. El gatito puede estar jugando ahí adelante, pues, y, y dale a la pelotita o dale al mueble, pero ahí está contigo, ¿no? Es una manera de convivir. Nuevamente, obséquenos sus redes sociales, dónde, cómo los pueden contactar y si hay mayoristas que digan, o tiendas aquí en México o en otros estados, este, ¿cómo pueden llegar a un acuerdo con ustedes? Si hay alguien que dice, ah, me interesa, quiero ser mayorista, quiero ser distribuidor, por ejemplo, ¿qué mensaje le dan a ellos, por ejemplo? Claro que sí, nosotros estamos abiertos a dichas propuestas, como por ejemplo, ahí estamos asociándonos por generando una vinculación con Meos y en Adaptados Pets en la Ciudad de México, por ahí en Pachuca también estamos empezando a abrir un negocio con Pterra, en el cual estamos vinculando también los productos, básicamente, como les digo, nos pueden seguir en redes sociales, nos pueden escribir por ahí un inbox, un mensaje directo, como vuelvo a repetir, el Facebook es en Adaptados Pets, Instagram en Adaptados Pets, TikTok en Adaptados Pets también, y como les voy a repetir, la página está a punto de salir, está en construcción, pero como les digo, nosotros estamos abiertos a escuchar a los proveedores que quieran incluir en algún producto o de igual manera si a lo mejor ellos dicen, oye, ¿sabes qué? Me están pidiendo un producto muy específico pero yo no lo encuentro, está en China y me sale muy cara de traerlo aquí al país, pues nos pueden contactar con nosotros y nosotros les podemos desarrollar el producto. Aparte de Adaptados Pets, nosotros somos como un laboratorio de diseño, yo tengo a mi compañero que es arquitecto de profesión, yo soy diseñador industrial, la idea es siempre estar desarrollando productos constantemente para satisfacer las necesidades del mercado, ¿verdad? y como repito, pueden contactar con nosotros en cualquier momento y siempre estamos ahí dependientes de las redes sociales. Por ejemplo, ¿Inadaptados Pets también puede darle servicio a estas nuevas empresas de construcción y de diseño de habitaciones en las cuales ustedes pueden darles también este servicio de adaptación para las nuevas construcciones de unidades habitacionales, todo esto que requieran también les dan servicio a ellos? Sí, digo, en términos generales como arquitectura sin ningún problema y por ejemplo, ahorita igual tuve una oportunidad gracias a este proyecto de conocer a un gatito que es muy famoso principalmente en el TikTok que se llama Topaz, siganlo, y estamos ahorita diseñando toda una recámara para él para que pueda jugar, integrar, prácticamente es su recámara, ¿no? Entonces, también por ahí estamos en conjunto como amigos, aliados, por decirlo, de algún modo con, se llama Happy, están aquí en la OCR, y tienen pensado ahí desarrollar varios productos para ellos dentro de su proceso de entrenamiento, por ahí se nos acercó también un hotel que está interesado en generar que el espacio desde que uno ingresa tenga estos conceptos de mascota, más aparte lo que se puede agregar para cada una de las áreas específicas, tanto mobiliario externo para que hagan su dinámica como mobiliario interno para que puedan tener su tranquilidad las mascotas, ¿no? Entonces, en términos generales la respuesta es sí, cualquier espacio lo podemos adecuar en base a la necesidad. Digamos que hay mucho, hay mucho este espacio de negocio, mucho espacio de negocio como los hoteles pet-friendly, los restaurantes pet-friendly, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, realmente es el objetivo, ¿no? No cerrarlo nosotros simplemente en el afán de vender un producto, sino de lograr productos para cada uno. Por ahí igual hemos estado viendo desarrollar algunos juguetes para algún tipo de de estos locales donde se permiten, ¿no? Los llamados pet-friendly que se permiten entrar con animalitos, pero que no solo sea el hecho de que puedas entrar con tu mascota, ¿no? Pues que si tú vas a tomar un café que tus mascotas no se puedan distraer o probar un dulce, entretenerse, ¿no? O sea, entendiendo que las mascotas no solo es el hecho de decir yo soy pet-friendly porque lo traigo, no, yo soy pet-friendly porque estoy pensando en ella desde necesidades naturales como es el tomar agua o el comer hasta la parte que nos han enseñado últimamente dentro de este negocio la parte emocional de la misma mascota, ¿no? Que esté bien desde toda la concepción de su especie, ¿no? Dentro del mejor modo posible. Dijeron hace rato que ya venían a abrir a Ciudad de México. ¿Cuándo entran a Ciudad de México y en dónde? Estamos pensados aproximadamente mandar productos dentro de de un mes para empezar a hacer el showroom. Realmente esta tienda nos está brindando la oportunidad de nosotros tener productos ahí y hoy lo que platicaban justamente, ¿no? Y hacer unas alianzas comerciales en las cuales sea un ganar-ganar. Nosotros acercar el producto a Ciudad de México con su gran mercado que todos conocemos pero que a la par también ellos puedan traer atracción de productos que no son convencionales. Tampoco somos únicos pero tratamos de serlo y que sea un ganar-ganar como cualquiera persona o quien se quiera acercar con nosotros. Sí, y bueno, principalmente la tienda se encuentra en la Condeza. Ahí va a estar principalmente nuestro centro de distribución o el show donde ustedes por vano pueden ver nuestros productos. Como digo, el objetivo es, como decía Roberto, ir acercando un poquito los productos a Ciudad de México que obviamente es la capital donde hay más gente donde realmente hemos tenido bastante aceptación y agradecemos mucho la Ciudad de México que pues ya no, todos están teniendo la propuesta que nosotros estamos generando. Y además es una de las ciudades donde hay más el tema de la tendencia de los animales, ¿no? Entonces es muy importante Ciudad de México. Sí, y parte de eso es este aprendizaje junto a uno junto a lo que uno va creando, ¿no? Y de pronto también nos damos cuenta que los espacios de la arquitectura son más pequeños, entonces ocupas integrar nuevas nuevas formas, ¿no? De cohabitar entre tu familia, tu personalidad, tus mascotas. Entonces, bueno, es parte de lo que queremos lograr, ¿no? Estar expandiendo uno como empresa y dos, llevar esta nueva tendencia, ¿no? De que la mascota es una parte integral tanto en lo emocional para nosotros mismos y que tiene que ser cuidado desde todos los aspectos, no solo desde el aventarle una pelota y que no me esté molestando. Eso va a ser una mascota, ¿no? Entonces, no queremos cambiar la parte de la veterinaria ni de la ciencia de la psicología animal, ¿no? Porque sale de nuestra área, pero si podemos aportar un poco a que esta integración sea más fácil, bueno, es lo que hace un adaptador. Gracias. Pues, amigos, acaba de llegar un personaje que quiere hablar con ustedes, quiere que le muestre algunos de sus productos, ay, 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 perdón, acabo, acabo de llegar, yo soy Bigotitos, ¿cómo están? Hola, muy bien, hola Bigotitos, ¿cómo están? Yo, como pueden ver, soy alguien que le gusta usar todos esos, este, muebles y también, este, juguetes que ustedes tienen, ¿me pueden volver a mostrar algunos de ellos? Claro que sí, Bigotitos, mira, por ejemplo, aquí tenemos este rascadero, que, me dan ganas de rascarme, caray, yo hasta acá, mira, tenemos este, que es como una figurita de gatito, también tenemos esta, que es de un color un poquito más chocolate, digo, para que tú puedas jugar y no puedas maltratar los, eh, los productos y los muebles de tu casa, Bigotitos. Y también, como sabemos que probablemente vas a estar en muchas entrevistas desde aquí en adelante, te podemos ofrecer este mueble para, para tu estudio, ¿no? Y mientras te están dando ahí la, tú puedes estar cómodamente descansando en la, en la parte especializada para ti. Oye, y, y, y también veo que hay otras cositas para nuestros amigos, hace ratito me mostraste un, un tipi, algo así, muy bonito para echarme ahí a dormir, ¿no? Ah, claro que sí, mira, déjame te lo muestro para que, para que tú lo puedes ver. Mira, aquí en esta parte tú podrías descansar sin ningún problema e inclusive aquí le podemos poner tu, tu nombre, ¿no? Bigotitos y el mueble, pues, lo puedes hacer de este color, de color blanco o de color caoba, tenemos diferentes tipos de, de colores para, para ustedes y también puedes descansar en esta parte. Si tú quieres brincar, también te podemos poner este mongar para que tú en la pared estés brincando. sin ningún problema. ¡Ay, mi amigo humano me lo va a llevar! Pues, pues, amigos, gracias por mostrarles, les voy a decir a mis otros amigos gatos, que vayan con ustedes, con nuestros amigos. y como lo hemos dicho, necesitas algo especial para ti que hayas visto, tú comentárselo a tu mano porque tú eres el dueño y pues, adelante, ¿no? Pues, todo gusto lo hacemos. pues, me dio mucho gusto saludarlos y cuenten con que voy a ir por eso. Gracias, amigos. Gracias, nos vemos. Ah, qué muchacho este, mira nada más que se metió ahorita a la plática. Pues, amigos, vuélvanos a dar de nuevo sus redes sociales, dónde los podemos encontrar, allá en Monterrey, pero también nos dicen que en Hidalgo va a haber chances y nos pueden dar una ubicación o algo, dónde pueden estar, allá en Hidalgo y aquí en la Ciudad de México también, porque eso habla de que encanta y gusta el trabajo, la propuesta de Inadaptados Pet. Sí, bueno, las redes sociales los repetimos, la toda Instagram estamos como Inadaptados Pet, también en el Facebook como Inadaptados Pet y en TikTok y próximamente ya en la página que comentábamos hoy que está, vamos a dar las direcciones para ya anunciar lo más oficial, aquí fue una pizquita de exclusividad por el apoyo que nos han dado ustedes de los equipos que próximos estamos abriendo tanto en Patuque como en Ciudad de México o en Querétaro igual se nos ha acercado a alguien más, entonces, nada más estén atentos a las redes para que en los próximos días empecemos a dar referencias y anunciar con bombo y platillo a todos esos socios estratégicos que nos quieren apoyar y que con gusto nosotros también les daremos el servicio para tener más cerca a los productos de ustedes pues amigos de Inadaptados Pet creo que a la Ciudad de México le va a encantar y hay mucha mucha gente que también les va a gustar así que amigos algo más que les gustaría saludos para la abuelita el papá la mamá la esposa la novia y alguien más tal vez a tu perrito a tu gatito a todos principalmente agradecer a toda la gente que realmente lleva muy poquito desde que nos estamos en un formato más de venta con Inadaptados alrededor de cuatro meses y la aceptación ha sido buena no solo lo basamos en ventas ¿no? ese es el sueño de todo empresario pero dentro de nuestros sueños también está que la gente nos ha hablado para decir oye lo que haces es único lo que haces no lo había visto o lo había visto pero no no cabe dentro de a veces dentro de mis posibilidades de inversión o mis posibilidades de espacio entonces eso es lo que nos ha dado mucho a mi gente y pues bueno yo creo que todos los generales siempre saludos a la familia como factor importante en el apoyo y más de esta parte de los emprendedores ¿no? pese que ya tenemos seguidos de sus actividades el emprendedor de lo nuevo es tiempo es espacio y pues a veces le robamos este pero el apoyo es es integral para poder lograr juntos este objetivo pues amigos no sé si quieran agregar algo más hacia el público este y nos encantó haber estado con ustedes en esta plática tan padre tan buena con los amigos de aquí de prensa animal ok claro que sí pues una vez más agradecer la aprobación que he tenido digamos en Ciudad de México pues por ahí estén pendientes de redes sociales porque ya próximamente vamos a percolar una fiesta para que ustedes vean el producto ¿no? principalmente nosotros o como seres humanos pues queremos tocar el producto querer ver si está bueno o si vale la pena invertir en nuestro dinero en el producto desde mi punto de vista desde el punto de vista Roberto me animo a decir que es un producto que vale la pena es un producto de calidad y al final del día como nosotros somos amantes de las mascotas ya no es de perro gato iguana y tenemos para iguana estamos muy muy felices y estamos poniendo nuestro corazón nuestro apoyo a hacer mascotas y pues lo hacemos mediante la fabricación del mobiliario que al final del día es mobiliario para tu mascota obviamente integrado en tu casa muchísimas gracias por tu tiempo y pues estamos muy felices por la entrevista gracias pues amigos de Prensa Animal hemos estado con nuestros amigos de Inadaptados Pet Juanita si algo quieres agregar algo más no pues nada más nos dio mucho gusto que estuvieran con nosotros anunciando esos muebles maravillosos y yo creo que aquí en la Ciudad de México van a tener mucha aceptación porque pues aquí estamos en departamentos y los gatos les gusta andar por esos mueblecitos cruzando todo el espacio ¿verdad? muy interesante gracias muy amable gracias amigos de Prensa Animal ya saben y de no solamente sino de todo el país que nos están viendo de otras partes de de mundo saludos a España saludos a Argentina a Colombia este a toda la República Mexicana aparte de Estados Unidos que también nos escriben gracias gracias amigos recuerden Prensa Animal está en favor de las causas justas y de los animales y también en este caso Emprendamos Juntos es un programa para apoyar aquellos mexicanos aquellas personas aquellas que están llevando a cabo nuevos productos y que llevan a cabo autoempleo y también creación de empleos nuevos vengan con nosotros aquí hay un espacio para ustedes un espacio donde pueden dar a conocer sus productos sus propuestas y también encontrar posibles partners y también leads y clientes que les van a poder llevar a cabo adquisiciones y mover esta economía que tanto hace falta la tarjeta de la tarjeta ¡Gracias!